Vamos a cambiar de tema, el abogado Johnny Portorreal desistió de la demanda por difamación e injuria que había iniciado contra la periodista Anivelca Rosario debido a la denuncia de estafa en una millonaria herencia que había hecho la comunicadora. Rosario afirmó que con la decisión del abogado gana el periodismo dominicano y que espera que los agraviados continúen con el proceso judicial. La parte acusadora le comunicó formalmente al magistrado su decisión de desestimar la querella en mi contra. Automáticamente eso ocurre pues simple y llanamente no se conoció el fondo y creo que la decisión de ellos ratifica que el periodismo vale la pena. El juez Teófilo Andújar de la octava sala penal del Distrito Nacional fijó para el próximo 22 de octubre la lectura íntegra del fallo.